¡Dios, señor! ¡No, grito! ¡Ten, trapo! ¿Quién tiene trapo? ¿Quién tiene trapo? Tendido en el piso, bañado en sangre y con graves heridas en la cabeza. Así terminó Richard Muro Macedo, tras ser masacrado a golpes por una turba de desadaptados, conformada por supuestos simpatizantes de Perú Libre. El señor, una vez que le tiran un solo palazo en la cabeza que sale desde la vereda, el señor va directo al piso y en el piso, lejos de socorrerlo, lo que han hecho es rodearlo para seguir dándole. Incluso ya hay videos donde se están identificando a estas personas. El abogado de la víctima señaló que su cliente llegó al centro de Lima para apoyar la protesta ciudadana denominada Defiende tu Voto y cuando se retiraba junto a su esposa y cuñado, fue atacado. El señor fue con su bandera, obviamente, a apoyar, pero simplemente se estaba retirando. Hoy, el estado de salud de este hombre de 56 años es reservado y se mantiene en la unidad de cuidados intermedios de una clínica local. El día de hoy han detectado dos hematomas dentro de la cabeza que los médicos están viendo cómo drenarlos. Se le ha complicado las dos vistas. Esperemos que no tenga complicaciones graves o daños irreparables. En tanto, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a cargo de la fiscal Fanny Uribe, ya inició una indagación preliminar sobre este caso, así como las agresiones a los ministros de Salud y Vivienda por presuntos integrantes del colectivo La Resistencia, simpatizantes del fujimorismo. En ese sentido, Juan José Muñico, más conocido como J. Maelo, líder de dicho movimiento que ha participado en diversas manifestaciones contra el gobierno y con una clara postura de respaldo a fuerza popular, negó que su colectivo sea violento. Los delitos son individuales, ¿no? Tendría que responder a cada persona. En este caso, no todos los de la resistencia estuvimos ahí. Hubo muchos colectivos. Nosotros no hemos promovido en ningún momento la violencia, no hemos pedido que vayan a tirar piedras, nada que veran. O sea, en nuestra convocatoria nos hemos sumado a convocatorias que han hecho otros colectivos. Nunca hemos asustado a nadie. Muñico, además, aprovechó para defender a Álvaro Subiría Alegría, quien agredió a una reportera el último miércoles y que además ha tenido expresiones racistas en otra ocasión. Él no es como lo pintan, yo lo conozco, no es así, no es así. Se ha exacerbado seguramente por toda la multitud. No, no es como lo pintan, yo lo conozco al señor y no es de la resistencia. Él apareció en estas últimas manifestaciones de las marchas que tuvo los sábados, ahí ha aparecido el presidente. En tanto, el abogado penalista Carlos Caro indicó que la investigación fiscal de este caso de agresiones múltiples será muy compleja, pues se requiere identificar fehacientemente a cada persona. La responsabilidad penal es individual y personalísima. La fiscalía tiene que identificar a las personas que individualmente participaron con nombres y apellidos, citarlos, darle derecho de defensa y tras ello verificar si son ellos los que realmente han generado estos daños. El Ministerio Público ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de los incidentes, aunque el abogado de Richard Muro aseguró que el 70% de las videocámaras del centro de Lima no funciona.